Shun Myung, el decimotercer discípulo de la secta del Monte Hua. Uno de los tres grandes espadachines y el poseedor del título de El Santo de la Espada Flor de Ciruelo, derrotó a Shun Ma, el hombre que había traído destrucción y desorden al mundo. Después de la batalla, exhala su último aliento en la cima de la montaña, sede de la secta del demonio celestial. Luego, renace después de 100 años en el cuerpo de un niño, solo para enterarse que la secta del Monte Hua ha caído en desgracia y está a punto de desaparecer. Hola, mi nombre es Nettie y hoy te contaré cómo inicia el manga del retorno de la secta del Monte Hua. Será un resumen de más o menos los primeros 10 capítulos para que conozcas de qué va esta obra, pero no planeo leerte el manga completo, así que si estás buscando eso estás en el lugar equivocado. Dicho lo anterior, comencemos. La historia comienza así, en los momentos finales de una dura batalla contra el demonio celestial, el líder de una secta marcial que aterrorizó el mundo y que tuvo que ser eliminado con la ayuda de hasta 20 sectas distintas para conservar la paz. A pesar de estos números, la cosa no fue fácil, ya que todos fueron aniquilados en el proceso. Nuestro prota es el último hombre en pie y quien da el golpe final al villano, solo para momentos después caer rendido por el cansancio y la pérdida de sangre. Así que mientras la vida abandonaba su cuerpo, los recuerdos y arrepentimientos inundaban su mente. Después de todo, esas horas que no entrenó y todo lo que no se esforzó, fueron parte del por qué no fue suficientemente fuerte para salvar a sus compañeros. Sung Myung estaba sumido en la autocompasión hasta que esos pensamientos fueron interrumpidos por un fuerte golpe en la cabeza propinado por un pequeño y andrajoso niño. Sin darse cuenta él había reencarnado en un nuevo cuerpo, pero 100 años en el futuro. Lo peor de todo no es eso, sino que también se entera que la secta del Montejoa, una de las tres grandes sectas, ha caído en el olvido y que ahora a duras penas sobrevive. Esto lo obliga a viajar hasta la provincia de Shanxi para tratar de ver con sus propios ojos el estado de ese lugar, mientras al mismo tiempo comienza a entrenar las bases de las artes marciales que necesitará para devolver a la secta a su antigua gloria. Pero al llegar descubre que la cosa es peor de lo que imaginaba y que del majestuoso lugar de entrenamiento que recordaba solo quedaban las migajas que aún no habían ido a reclamar sus enemigos. De entrada Sung Myung pensaba inventarse una historia que lo haría quedar al mismo nivel que el del líder de la secta, básicamente para saltarse todos los protocolos y reformar rápidamente ese decadente lugar. El problema es que para eso necesitaba una excusa que le diera la oportunidad de sacar a la luz su historia de forma orgánica y sin generar sospechas, pero el problema comenzó cuando el líder simplemente lo recibió sin poner ni un pero, relegándolo automáticamente al nivel más bajo como un discípulo de tercera clase. Ya dentro del edificio donde vivían sus nuevos compañeros se topó con un grupo de pubertos hormonales que pretendían hacerle la clásica novatada o convertir su vida en un infierno simplemente por ser el nuevo. Pero para su mala suerte, Sung ya tenía los conocimientos de un artista marcial en la cúspide así que no le tomó nada de tiempo someter a sus nuevos compañeros y convertirlos en sus perras. Aprovechando su nuevo estatus le pide a sus lacayos que le cuenten el motivo del porqué la secta se encuentra en tan mal estado y descubre que es debido a que, luego de la guerra contra Shun Ma, los discípulos restantes del demonio celestial se lanzaron al monte Hua a destruir lo que quedaba de ese lugar, y como los guerreros de más alto rango habían perecido en la guerra, no hubo nadie que los detuviera. Todo porque había sido Shun Myung el que le dio el golpe final al demonio celestial. Luego de esta revelación nuestro prota se une al entrenamiento junto con sus compañeros pero para su sorpresa se da cuenta que la técnica que estos estaban usando para entrenar era una que no solo no los fortalecía sino que para colmo impedía su crecimiento. Es más, literalmente todas las técnicas que se enseñaban en ese momento eran basura que en la antigüedad ellos planeaban descartar pero por una u otra razón postergaron el desecho de esos documentos. Con esto en mente Shun ahora sabía por donde comenzar. Lo primero era poner en forma a ese deplorable grupo de niños que se hacían llamar artistas marciales y que pertenecían al grupo de tercera clase, así que con un arduo entrenamiento físico del que Baki estaría orgulloso hace que los jóvenes se den cuenta que se le habían pasado haciéndose pendejos durante mucho tiempo y que en realidad no se habían esforzado un carajo. Además gracias a que Shun entrenaba aún más intensamente que ellos no hubo nadie que pudiera echarle en cara que estaba siendo injusto, literalmente lo único que pudieron pensar es en mejorar para alcanzar el nivel de ese que acababa de entrar a la secta y los estaba dejando en ridículo. Pero como si lidiar con la debilidad marcial del monte juano fuera suficiente apareció un nuevo problema, un grupo de mercaderes que durante mucho tiempo habían prestado apoyo económico a la secta apareció para exigir el pago de su inversión, bueno en realidad parecía más como si fueran dispuestos a lincharlos que a negociar el pago del préstamo pero para el caso es lo mismo. Este hecho deja completamente descolocado a Shun porque hasta antes de la pelea contra la secta de los demonios celestiales los negocios que ahora estaban exigiendo pagos a la puerta del monte juá pertenecían directamente a la secta, así que ¿en qué momento los descendientes de los mercaderes que se hacían cargo de esos negocios habían conseguido convertirse en los dueños legítimos? Dicho de otro modo ¿en qué momento sus empleados se habían convertido en los jefes? Lo más plausible era que alguien le había robado a la secta y ahora sus descendientes tenían el descaro de querer llevarse hasta los platos. Luego de confirmar sus sospechas tras asaltar a uno de los comerciantes, Shun entiende que la única manera de arreglar este problema es encontrando los libros de contabilidad que el antiguo líder de la secta guardaba. El problema es que estos estaban almacenados en un lugar secreto que solo los líderes conocían y al ser él solo un niño recién llegado que no puede revelar su identidad era obvio que el líder actual jamás le diría tal información, así que hizo lo único que podía hacer. Se lanzó solo a la montaña por la noche e inyectó Ki al suelo en busca de algún espacio vacío lo suficientemente grande como para servir de almacén. Este método fue sorprendentemente efectivo y luego de poco tiempo encontró y excavó hasta el túnel que daba a la puerta del almacén. Una vez en el túnel del almacén se topa con una escena deprimente, el líder de la secta se encuentra parado frente a las puertas que lo separan de los tesoros dejados por sus antepasados pero no tiene la fuerza ni la técnica para abrir la cerradura de dicha puerta. Pero Shung es diferente y reconoce rápidamente el patrón el cual consta de cortar el metal con tres técnicas diferentes a cierta profundidad y en cierto orden, creando así una contraseña tan compleja que solo una novia en pleno ataque de celos podría resolver. Luego de abrir la bóveda a costa de arriesgar su vida descubre que dentro no solo estaban los documentos necesarios para resolver el problema con los mercaderes sino también oro, plata, gemas preciosas, armas de alta calidad e incluso algunas técnicas secretas. Básicamente todo lo necesario para darle la secta, un respiro y un poco de esperanza para el futuro. Una vez con todo en mano solo tuvo que inventar una excusa que honestamente era igual o menos creíble que las de Timmy Turner y con eso la mitad de su plan para joder a los mercaderes estaba listo. Con todas las pruebas a su disposición el líder se puso manos a la obra y unos días después la bola de zánganos malparidos que se hacían llamar comerciantes llegaron a las puertas de la secta felices y chupándoselas los unos a los otros casi contando las monedas de oro que se meterían en sus bolsillos. Una vez ahí el líder de la secta habló con ellos y les explicó que no contaba con el dinero completo de la deuda pero había logrado conseguir una parte, así que si para alguno de ellos la secta del monte juá aún significaba algo y estaban dispuestos a postergar el pago ellos estarían profundamente agradecidos. El problema es que la secta atravesaba problemas serios y era posible que desapareciera cualquier día, lo que a su vez implicaría que los comerciantes que estuvieran dispuestos a postergar el pago podrían no recibirlo nunca. Pese a todo pronóstico varios comerciantes aceptaron lo que el líder estaba pidiendo ya que para ellos la secta era un símbolo muy importante en sus vidas que resultaba ser más valioso que la deuda misma, fue este gesto lo que les salvó el culo pues luego de saber quiénes eran sus amigos y quiénes los habían traicionado el líder reveló que habían encontrado los documentos que acreditaban que la secta era la dueña legítima no sólo de sus negocios sino también de los bienes adquiridos durante los años que se habían apoderado de estos. De hecho mientras hablaban las fuerzas del gobierno quienes habían acreditado la validez de los documentos estaban embargando sus negocios así que habían subido al monte juá a reclamar un pago que los jubilaría de golpe y habían terminado en la calle por perros malagradecidos. Afortunadamente para ellos el líder era una persona generosa así que a los traidores les permitió irse de la ciudad con una carreta llena de riquezas para que empezaran de nuevo en otro lado y a los que se habían mantenido fieles a ellos les ofreció un trato que beneficiaría a ambas partes así que con esto la secta tendría una fuente de ingresos pasivos y ellos conservarían hasta cierto punto su estilo de vida. Todo hubiera terminado en paz y armonía pero Jung tenía otros planes así que una vez que los traidores abandonaron la secta se lanzó de inmediato a cazarlos, sorpresivamente además del oro con esta acción obtendría algo que no se imaginaba. Lamentablemente eso no pienso contártelo así que tendrás que descubrirlo tú mismo en el manga porque estos son solo los primeros 10 capítulos muy resumidos para que conozcas un poco de esta obra. Así que disfrútalo por tu cuenta y mientras déjame saber acá abajo en los comentarios que otro manga, manga o cómic crees que debería presentar de esta manera. Déjame saberlo con el emoji de puño y llévate de paso un mencorazona. Aprovecho para mandar un saludo a los miembros de este canal y para invitarte a convertirte en uno, pero sobre todo recordarte que si aún no estás suscrito a este canal este es el mejor momento para hacerlo. Por lo pronto yo me voy, no sin antes recordarte que mi nombre es Netty y nos vemos hasta la próxima. Bye